Que descienda tu fuego Señor, te anhela mi corazón Dime, ¿cómo puedo hacer para enamorarte? Señor, dime, ¿cómo puedo hacer para conquistarte? Mi Dios, recuperar tu amor, te anhela mi corazón Recuperar tu amor, te anhela mi corazón Te necesito, ven a mí te invito, hay desespero, si no te tengo muero Agotado estoy sin ti, no hay fuerzas pa' seguir Tu presencia quiero en mí, ya cansado de fingir Y ven, ven, envuélveme en poder Y ven, ven, como empecé de coste Y ven, ven, envuélveme en poder Y ven, ven, y lléname otra vez Dime, ¿cómo puedo hacer para enamorarte? Señor, dime, ¿cómo puedo hacer para conquistarte? Mi Dios, recuperar tu amor, te anhela mi corazón Te anhela, te anhela, te anhela, te anhela mi corazón Te anhela, te anhela, te anhela mi corazón Te anhela, te anhela, te anhela mi corazón Solo dime, tu sangre me redime, hoy yo me entrego a quemar con tu fuego Y vengo a tu presencia, un llamado de emergencia, mis fuerzas, mi existencia, mi amor sin apariencia Y ven, ven, envuélveme en poder, y ven, ven, como en fe te costé Y ven, ven, envuélveme en poder, y ven, ven, y lléname otra vez Te anhela, te anhela, te anhela mi corazón Te anhela, te anhela, te anhela mi corazón Te anhela, te anhela, te anhela mi corazón Te anhela, te anhela mi corazón